El trabajo informal en Uruguay bajó 3% en 2012 respecto al cierre de 2011. El subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Lustano, explicó que con esta reducción el porcentaje de trabajadores que se desempeña de manera informal alcanza el 27%. El jerarca recordó además que desde 2005 el trabajo informal ha caído un 13%, desde el 40%, que era la cifra que se había registrado cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio. Miguel Fernández Galeano, tú querías destacar esta noticia. Sí, hay noticias buenas y hay cosas que tienen que ver no sólo con el hecho de que el país crezca económicamente, que haya más inversión, sino también hay políticas intencionadas apuntando a reducir la informalidad y a ir a un proceso de creciente formalización del mercado laboral. Esta formalización se ha hecho en buena medida en el trabajo doméstico, en el trabajo rural. En el trabajo doméstico había un 90%, en el 2005 había un 90% de informalidad. Hoy se estima que anda en el entorno aún de una cifra alta del 50%. En el trabajo rural había una alta informalidad y también allí se ha avanzado mucho. Uruguay tiene cifras de informalidad muy parecidas a las de algunos países de Europa. Incluso creo que había una referencia de Alemania. Y es el país de América Latina que tiene mejor, digamos, nivel de formalización laboral. Y este es un indicador importante de desarrollo del país. La formalización, desde un punto de vista integral, es un indicador bien importante en esa medida. Porque permite conjuntar, y voy redondeando un poco la idea, por un lado tener una política de derechos. O sea, no hay manera de garantizar derechos si no es a través de que el Estado ejerza su función rectora para asegurar la formalización. En segundo lugar, porque la misma alimenta y se sirve de los procesos de crecimiento en la matriz de protección social. Hay que tener cuenta que la creación del Fondo Nacional de Salud, el tema de los subsidios de desempleo, el tema del empleo, el tema de asignaciones familiares, las propias jubilaciones, una política activa del Banco de Previsión Social en esta materia, han tenido un papel muy importante en materia de formalización. Y es un contracara, alguna que, bueno, seguramente mi amigo Cony agrega una referencia a este tema, la formalización también empodera, también genera capacidad y poder sindical. Y yo creo que la sindicalización es un elemento también de buena, es un indicador de buena salud en un sistema democrático. Y la formalización tiene una relación virtuosa con la sindicalización, y creo que en el caso de Uruguay esto es muy notorio. Para todo esto se necesita un Estado rector, se necesita una función de fiscalización que haga que no haya hijos y enterados, o sea que no haya asimetrías producto de que la ausencia de rectoría hace que el que paga siente que está haciendo algo que los demás no hacen y por lo tanto en el mercado laboral, en el mercado comercial o industrial tiene competencia desleal. Y en el caso del tema de la formalización del trabajo doméstico, por ejemplo, creo que hay un tema que tiene que ver con mejorar notoriamente todo el tema de los derechos y de la relación con la gente que trabaja, que muchas veces Uruguay es un país que tiene una tasa muy alta de trabajo doméstico, probablemente el crecimiento del trabajo doméstico y de la formalización del trabajo doméstico haga que mucha gente no pueda acceder a tenerlo, pero esta es la realidad que tiene, por ejemplo, Europa. O sea, la formalización de alguna manera también hace que tenga un costo alto el hecho de disponer de trabajo de personas que hagan el trabajo doméstico y esto tiene también consecuencias en lo que tiene que ver con garantizar los derechos de las personas que trabajan en estas funciones. ¿Algún otro enfoque sobre este dato? No, muy buena noticia. Trabajo en la profesión hace 40 años y los primeros años joven pelié muchísimo. El sistema era más informal hace 40 años cuando empecé a trabajar. Obviamente nunca trabajé en empresas que tuvieran personal fuera de planilla y en mi calidad de auditor, por supuesto, si alguna vez encontraba algún error, lo dejaba sentado en los informes que uno hacía. Hace mucho tiempo que no hago ese tipo de tareas. He trabajado y trabajo en empresas a lo largo de mi vida que sólo tienen personal en blanco. Jamás en la vida me ha parecido bien y siempre he criticado el hecho de que haya gente que no contribuya porque, por supuesto, entre otras cosas, convierte en una enorme injusticia lo que está previsto que sea la igualdad de todos ante la ley. El hecho de que estemos celebrando que queda 27% de gente que no aporta quiere decir que estamos en unos niveles mejores que lo que era hace unos años me hace gracia porque los sistemas de información, especialmente los ministerios, están convencidos de que de verdad el mundo empezó el 1 de marzo del 2005 y por lo tanto todas las referencias son a esa fecha. Es parte de la soberbia que induce el poder. Yo creo que el día que les toque irse, digo, que algún día ocurrirá, por lo menos así ha ocurrido en todas las sociedades democráticas, se terminará con esto de la era posterior al año 2005. Pero es una muy buena noticia, me alegro y, por supuesto, también nos sirve a los que pagamos nuestros aportes porque de esa manera están contribuyendo por lo menos un 13% más de gente para que armemos los fondos jubilatorios y otros fondos tributarios. Sí, yo me quedo con la referencia que hizo Fernández Galeano al tema de los derechos, ¿no? Los derechos que adquieren las empleadas domésticas, los trabajadores rurales, y me parece buenísimo que así sea, porque, bueno, porque dignifica, ¿no? Sobre todo dignifica a la persona. Y así como este gobierno puede demostrar en su dirección general impositiva buenos resultados, la recaudación ha aumentado, la credibilidad de la DGI creo que hoy por hoy está fuera de discusión, sería bueno que estos resultados también se vieran en la educación, que es otro de los derechos humanos tan importantes y que este gobierno ahí sí realmente está en falta. Sobre hacer una cosita más, ¿no? Que el empleo está creciendo más en el sector formal que en el informal. Sin duda. Y ese es como un dato también alentador, ¿no? Por lo mismo que decía Miguel, que decía Connie, que decía el súper, que la formalidad, no solamente los beneficios que te da la formalidad, sino que haya un cambio de cabeza y que los nuevos empleos generados vayan por el lado de la formalidad, capaz que después inducen a otras personas, a otros empleadores, a que ese es el camino correcto a seguir, ¿no? Correcto. Algún mensaje que la audiencia introducía otro punto, decía, no quiero hablar sin tener datos reales para que no me hablen de desarrollo del país. ¿Dónde hay datos de empleo de cuidacoches y clasificadores? Quizás apuntando a que estas informaciones sobre que mejora la formalización, de repente a veces pueden encubrir casos de subempleo. No, por supuesto, digo, obviamente en la nómina de gente que está en el sector informal, pero algún estaría bueno cuando uno se sube al auto y le da la moneda y dice, no me alcanzaría la factura, sería el ideal, pero creo que por el momento es imaginario. Y ahí hay otra pregunta, si es necesario que haya tantos cuidacoches. No, ninguno. Ninguno, absolutamente. Los cuidacoches solo existen porque el sistema de la ciudad es de inseguridad y a pesar de los cuidacoches, a mí pasó un imbécil y me pegó una patada en la puerta hace diez días y me hizo una bollón que tendré que ir a reparar, pero digo, eso es porque la gente es idiota, no porque haya o no haya cuidadores. Está visto, todos los autos se siguen afanando y hay miles o cientos de cuidadores y por supuesto eso no es un empleo de calidad, pero bueno.